Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, ¿usted está de acuerdo en que no se debe actuar con ninguna precipitación en materia de retiro de pensiones y ahorros? Sí, 74,8%. No, 25,2%. Muy buenas noches. Entonces, tenemos ahora comunicación con el señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Ministro, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, ministro? Buenas noches, Yamit, aquí al frente del cañón, Yamit. Muy buenas noches para ti. ¿Y el país cómo va, ministro? Yamit, continuamos obviamente en el número creciente de casos. Ya en el día de hoy en nuestro reporte tenemos 65 casos nuevos, 65 casos en total, perdón. Todos están en buenas condiciones y no tenemos ningún hospitalizado, pero todos están bajo aislamiento supervisado en su casa. Ahora, mire, señor ministro, la ciudad de Bogotá está inundada de rumores, usted bien lo sabe. Entre otros, el de la declaratoria de un supuesto toque de queda. Yo sé que esa no es función suya, sino en la alcaldía, pero sí hay condiciones como para dictar un toque de queda en Bogotá. Yamit, esta es una decisión de las alcaldías. Se ha dado en varios municipios del país. En algunos municipios, pequeña la justificación que se ha dado es que, como los muchachos, los jóvenes y los niños están en las casas, no quieren que salgan por la noche. Pero yo creo que son medidas muy complicadas. Nosotros, como ministerio, como gobierno nacional, no estamos planteando ningún toque de queda en este momento. Nos parece que es una medida que se podría dar, pero en la eventualidad ya de lo que sería un cierre completo de ciudad o un confinamiento, en el cual el toque de queda ayudaría a que la gente se quedara en su casa. Esas son medidas que se están tomando, pueden haberse tomado en Italia y España, pero eso se debe hacer en momentos muy específicos del desarrollo de la epidemia, pero aisladamente no tienen, en nuestro parecer, ningún sentido. Poner un toque de queda por poner un toque de queda, lo único que hace generar es una sensación, aumentar el pánico, aumentar la sensación de malestar en la comunidad y eso nos parece que no es evidentemente positivo. Por eso, ministro, creemos los periodistas que la mejor manera para desvirtuar esta ola de rumores es que los funcionarios públicos cuentan la verdad como usted lo está haciendo. Es decir, no hay riesgo de toque de queda en Bogotá. Con los supermercados, señor ministro, ¿qué pasa? Esto es otro rumor que surgió totalmente absurdo. El supermercado, no hemos planteado desde el gobierno nacional ningún cierre de supermercado. Quiero ser enfático, ningún cierre de supermercados. La vemos con una medida que es inconveniente. Los supermercados son esenciales para mantener la seguridad alimentaria, para que la gente pueda aprovisionarse. Entonces, quiero ser enfático que nosotros no estamos implementando esa medida ni en el corto ni en el mediano plazo seguramente y que solo haría efecto en un momento muy específico como lo que se ha hecho en España en el que haya un confinamiento de la ciudad y dentro de ese confinamiento tenga sentido no cerrar los supermercados, pero los supermercados nunca se podrán cerrar, sino reducir seguramente las horas o los tiempos de atención con el fin de evitar que haya mucha gente circulando en las calles, que es lo que se ha hecho en algunos países de Europa. Ahora, mire, señor ministro, mi última pregunta es relacionada con un caso que pasó aquí en el noticiero. A uno de mis compañeros se sintió mal. Entonces, yo le pedí que se fuera para su residencia y se estudiara. Por la noche, tarde, tipo 10 de la noche, se siguió sintiendo mal. Comenzó a llamar, señor ministro. A la EPS no respondieron. A urgencias de varias clínicas no respondieron. ¿Qué se hace cuando a una persona le pasa eso? ¿Se siente mal y nadie responde? A ver, Yamit, yo entiendo, y estas situaciones evidentemente se están dando, quiero hacer una recomendación muy importante a la ciudadanía. En el momento en que nos encontramos donde hay toda esta demanda de servicios y esto se va a volver más complicado en el futuro, de acuerdo a cómo progrese la epidemia, la recomendación que estamos haciendo a nosotros que hacen en los Estados Unidos, si usted tiene unos síntomas de gripa, solamente gripa, catarro, flujo nasal, algo de fiebre, no vaya a un servicio de salud. En este momento incluso es un riesgo ir a un servicio de salud porque nosotros estamos iniciando lo que se llama el pico epidemiológico que es en este mes y los dos meses siguientes donde se incrementa la frecuencia de las enfermedades de las infecciones respiratorias. Entonces lo que recomendamos es no vaya. La única indicación para ir a un servicio, buscar un servicio, es que usted tenga dificultad respiratoria, es decir, que le cueste trabajo respirar, que tenga una situación en la cual usted o el niño o su hijo o su esposa realmente lo ve que tiene dificultad respiratoria. Un niño se nota porque tiene respiración entre las costillas, se le hunden las costillas, hay lo que se llama aleteo nasal, la nariz aletea, se siente así como que está buscando el aire. En esa situación es indicado ir a llevar inmediatamente al médico a una sala de urgencias. Pero muchas de estas situaciones se están presentando, Yamil, por un poco el temor y el pánico que se nos está generando. Yo invito a la población colombiana a estar en calma, a aceptar que esto es un hecho que se nos va a venir. Es un tema complejo, es un tema que la mayoría, la gran mayoría de la gente, el 80% no va a tener una sintomatología severa y que tenemos que proteger a las poblaciones con mayor riesgo que son la población mayor de 65 años. Esa es la población que tenemos que realmente rodear. Hay que recomendar incluso iniciar el autoaislamiento voluntario sin abandonarlos y así es como debemos manejar este tipo de situaciones, sin entrar en pánico, sin hacer que realmente entremos en una situación social muy compleja. Ahora, Ministro, finalmente, usted ha advertido o seguramente le han contado que hay escasez absoluta de tapabocas, de permómetros, de alcohol, de todas las cosas que necesita la gente a diario, hasta el papel higiénico, que no sé por qué lo están pidiendo de todas partes, pero hay una escasez increíble de cosas que la gente está pidiendo. ¿Por qué, Ministro? Por la sobredemanda y el mal uso, en el caso de los tapabocas. Yo creo que, Yamid, el tapabocas solo tiene dos indicaciones, cuando yo estoy con síntomas de gripa y no quiero transmitir a los demás, o cuando soy el cuidador de alguien que tiene síntomas de gripa, yo creo que esa es la indicación fundamental, pero si la usamos indiscriminadamente, evidentemente se van a acabar. En este momento y el día de hoy, seguramente saldrá el doctor Aldana, el director del INVIMA a medios, a contar que el INVIMA ha declarado, se llama vital no disponible, ha declarado, digamos, lo de libre importación, muchos de estos productos que tú me mencionas, insumos médicos, sin tener que pasar por registro sanitario. Es una medida para buscar que el país tenga mayores posibilidades de tener este tipo de insumos. Pero, Yamid, yo quería hacerle un exhorto muy especial a ciertos productores de insumos médicos. Y lo quiero poner en plata blanca aquí, delante de usted, delante de los colombianos. No hay derecho, Yamid, que haya empresas en Colombia que estén incrementando entre el 5 y el 25% el precio de los gases medicinales en el país. Yo creo que eso es intolerable, Yamid. Eso no se debe aceptar y como la sociedad debemos reaccionar. Y yo le invito a esas empresas a que entiendan la situación en la cual nos encontramos, entiendan que este es un país que requiere apoyo, estamos en una situación muy crítica, y que tengan la seguridad que el Gobierno Nacional va a tomar las medidas que sean necesarias para cualquier situación en la cual se presenten abusos de este tipo de abusos. Pero usted sabe, señor Ministro, y bien lo sabe, que desde la Constitución de Colombia hasta los códigos de policía establecen penas de cárcel entre cuatro y ocho años para quien cometa ese delito. Yamid, te digo una cosa. Estamos entrando en una situación que como autoridades, como gobierno, nos toca ser muy solidarios, pero también ser muy firmes. nosotros vamos a empezar, y hoy hablamos con el señor Presidente, con la Fiscalía General de la Nación, con una cantidad de entidades, y estamos dispuestos completamente a empezar a hacer que los colombianos, los ciudadanos que tienen que hacer la cuarentena o el aislamiento preventivo que se les indicó lo hagan. Y estamos dispuestos a que si no se cumple se apliquen las multas que sean necesarias e incluso hasta utilizar el artículo del Código Penal, los dos artículos que nos permiten judicializar las personas que estén incumpliendo. No hay derecho, Yamid, que en una situación de esto los colombianos no seamos solidarios. No hay derecho que la gente transforme esta situación en la que estamos pasando en motivo de burla. Hay que proteger a la población colombiana. Y en eso, Yamid, ni al Presidente de la República, ni a las instancias judiciales, ni a la Fiscalía, ni, por supuesto, nosotros, el Ministerio de Salud, en una situación tan compleja de declarada emergencia sanitaria, no se hagan, no hagamos cumplir la ley y las normas que nos imponen. Vamos a ser absolutamente firmes. Y ese llamado lo hago como una advertencia, una advertencia amistosa, un llamado a los compatriotas, pero si no se cumple, vamos a actuar inmediatamente. Bueno, señor Ministro, yo creo que el país estaba escuchando, estaba esperando palabras como esas. Muy amable, Ministro, y mucha suerte en su difícil cuestión ahora. Muy querido. Muchas gracias, Yamid, siempre por tu colaboración y siempre dispuestos a buscar la ayuda de los medios de comunicación en esta difícil tarea. Gracias, Ministro querido. A ustedes, ¿están de acuerdo con esta última notificación que acaba de hacer el gobierno a través del señor Ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz? Sí o no. Resultados Sonderos, a la mañana en esta edición. Gracias. 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 Gracias.